Hoy que le estaba dando de comer a mis ranas, me di cuenta de que hoy pusieron sus huevos, miren, son sus huevos de mis ranas, apenas están poniendo. Todas esas bolitas negras que se miran ahí son los huevos de las ranas, hay muchísimas, espero que se sobrevivan y espero que esta vez sí se logren todas. Pienso que esta es la mamá, porque nomás están cuidando los huevos, otra, quién sabe si ha de haber más allá atrás. Gracias. 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 Gracias.